Miren, gracias Carolina y Francis, y a todo el equipo de producción, y gracias a usted que nos está viendo. Al joven que acaba de llamar, que no lo conozco, pero por su planteamiento, lo brillante de su planteamiento, a él quiero dedicarle este comentario, ojalá pueda llamarme y decirnos quién es. Me pareció muy atinado el comentario, veo que sin pasiones, muy interesante. Me gusta la gente que piensa así. Pero también le voy a dedicar este comentario en el día de hoy a nuestro amigo de Castillo, Jan Paredes, con quien hace unos días entablamos una conversación sobre lo que tiene que ver con la objetividad en la comunicación. Pero a mí siempre me gusta mezclar las cosas con investigación. Hay gente que cree que uno quiere tener la razón a la fuerza. No. Las cosas se demuestran con argumentos, y esos argumentos tienen que ser sólidos para que otro no pueda rebatírtelos. Por eso cuando tú vas a hacer un planteamiento de manera pública, como lo hago yo, tienen que ser muy sólidos porque cualquiera te puede hacer quedar en la fea, como se dice popularmente. Por eso yo he dicho aquí que lo que tiene que ver con el aumento de la pena en el mundo entero, y le decía, si me encuentro en un país que aumentando sus penas haya logrado reducir la criminalidad, dejo el programa. ¿Saben por qué yo lo digo además con esa fortaleza? Porque lo hemos investigado, y en ninguna parte del mundo aumentando penas se ha resuelto el problema de la criminalidad. No ha pasado. China, que es uno de los países más estrictos con sus penas, incluyendo la pena de muerte, por cualquier tontería te matan en China, es el país que más ejecuta gente. Lo que significa que no han logrado reducir la criminalidad. Están caminando por el camino equivocado. Igual Estados Unidos tiene la pena de muerte y tampoco ha logrado reducir la criminalidad. Los países del norte de Europa sí, y de hacia sí, y como lo han hecho con educación, con igualdad social, y lo han hecho precisamente cambiando el estilo de la pena como castigo a reformación de la persona, incluso han bajado sus penas. Por ejemplo, en Holanda, en Islandia, Finlandia, esos países, la pena máxima es de 15 años. La máxima, pero difícilmente una pena pasa de 10 años. Oigan esto, muchachos. Difícilmente en esos países donde se ha reducido la criminalidad, difícilmente una pena, una condena, excede los 10 años. Investíguelo. No me crea a mí, investíguelo. Como yo, a mí me encanta experimentar, yo siempre he sido desde muy niño, me gustan los experimentos, me gusta desarrollar teoría y experimentarla. Y siempre la he puesto en práctica. Siempre. Me gusta investigar. Nosotros en la comunidad donde residíamos anteriormente, que es una comunidad rural de San Francisco de Macorís, y lo voy a decir con mucho orgullo esto, somos los únicos, por lo menos en San Francisco de Macorís y en la provincia de Duarte. Es la única comunidad que puede decirse a sí misma que logró aplicar un censo de la magnitud que nosotros lo hicimos. Yo quiero que me presenten ahí, muchachos, para luego explicar, y pónganmelo en pantalla, para luego explicar el contexto de por qué nosotros hicimos eso. Nosotros hicimos un trabajo científico, utilizando estudiantes y profesionales. En esta comunidad tengo años, más de tres años tengo hablando de eso. Eso fue en el año 2017. Y ahí que nosotros determinamos todo lo que nos interesó saber sobre ese lugar, sobre la comunidad del aguacate. Ustedes ven ahí en esa gráfica que dice que esa comunidad tiene, o tenía en el año 2017, 182 viviendas. Y que de esa vivienda, un 5% está deshabitada y el 95% está habitada. Porque en los lugares hay casas que están deshabitadas. ¿Verdad? Que el promedio de habitantes por vivienda es de 3.14, es decir, el promedio de habitantes por vivienda en la comunidad del aguacate es de tres personas. Pero nos fuimos, nosotros para poder aplicar este método, dividimos la comunidad en cinco cuadrantes. Y a una le pusimos aguacate norte, a otra le pusimos aguacate sur, sector de los rincones, aguacate adentro. Y ahí ustedes pueden ver cómo están distribuidas las casas de acuerdo al sector. Nosotros las dividimos geográficamente. Y ahí le dicen que en uno hay 29 casas, en el otro hay 26, en el otro hay 35, 45 y 47. Donde más hay ahí es en el aguacate sur, lo pueden ver, y en el sector de los rincones. ¿Qué determinamos también? Sigan para abajo, muchachos. Que esa comunidad en ese año, en el año 2017, tenía 571 habitantes. Pero además, ¿qué nosotros determinamos? Míralo ahí abajo. La cantidad de habitantes por cuadrante, por sectores. Y ahí ustedes ven, 158 en uno, 130 en otro, 133 en otro, 85 y 85 en otro. Pero además, ¿qué nosotros determinamos? Ahí no se dice el título, pero eso es el femenino masculino. Determinamos que el 47% de la población de esa comunidad es femenina y el 53% es masculina. Es decir, 268 son hembras y 303 varones. Lo que significa que en esa comunidad, en ese año, había más hombres que mujeres. Pero no solamente eso, nosotros fuimos más allá y también determinamos el rango de edad de esa comunidad. ¿Y qué establecimos? Que el 21%, o sea, 121 personas, estaban entre los 0 hasta los 13 años. O sea, esto es el 21%. El 9% está entre los 14 y 17 años, es decir, 50 personas. El 15% de la población total de esa comunidad estaba entre los 18 y 25 años, 84 personas. El 19% estaba entre 26 y 35. Fíjense cómo nosotros lo íbamos dividiendo por rango. 106 personas estaban entre los 26 y los 35. 16%, es decir, 94 personas, estaban entre los 36 y los 50 años. Y un 12%, es decir, 71 personas, estaban entre los 51 y 64 años. Y por último, un 8%, es decir, 45 personas, estaban entre los 65 años o más. Pero, ¿qué pasa? Nosotros también fuimos más allá, 173 preguntas tenía ese cuestionario, inmenso. ¿Y qué dice ahí? Le preguntamos a la gente si usted conoce su tipo de sangre. Oiga esto. Y dice que el 35%, es decir, 197 personas, dijeron que sí que lo conocían. Y el 66% dijo que no conocía su tipo de sangre. Es decir, 374 personas dijeron que no conocían su tipo de sangre. Lo que significa que si el Estado tiene esta información, dice, pues déjame a esa comunidad y hacer un proceso de tipificación para bajar ese número. Y que más personas conozcan su tipo de sangre. Pero, ¿qué pasa? De los que nos dijeron que sí sabían su tipo de sangre, mira lo que nosotros determinamos. Ahí. El tipo de sangre. ¿Y qué dice ahí? Que 104 personas en esa comunidad tienen sangre O positiva. 20 de esa comunidad tienen sangre O negativa. 51 personas tienen sangre A positiva. 4 personas tienen sangre A negativa. 13 personas tienen sangre B positiva. Una persona tiene la sangre B negativa. Tres tienen sangre AB positiva. Y una persona tiene AB negativa. Y usted dirá, pero eso será cierto. Ah, pero nosotros no somos tampoco tontos. Nosotros hemos confirmado esos datos. Porque nosotros sabemos quiénes son. Y lo hemos llamado. Confírmame esto. ¿Qué tipo de sangre tú eres? ¿Qué tipo de sangre tú eres? Porque tenemos todo. Ah, yo soy sangre tal. Ok, confirmado. Tu hijo que tiene tantos años a esta fecha. ¿Qué tipo de sangre tiene? ¿Tiene este tipo de sangre? Confirmado. Y nos damos cuenta que es efectivo. Pero seguimos. Por último. Y este es el dato que quiero compartir con ustedes. Eso es inmenso. Le preguntamos a la gente si usted padece algún tipo de enfermedad. ¿Qué dijo la gente? El 23% dijo que sí. Y un 77% en ese año dijeron que no padecían ningún tipo de enfermedad. Míralo ahí. Míralo ahí. 23%, 23%, 132 personas dijeron que sí, que padecían algún tipo de enfermedad. Y 439 personas no. Significa que es una comunidad relativamente saludable. Pero, ¿qué pasa? Nos fuimos un poquito más allá. Y le preguntamos que qué enfermedad padece. Ahí ustedes solamente van a ver las cuatro que salieron más altas. ¿Cuáles son? Diabetes, asma, hipertensión. ¿Por qué yo solamente me focalicé en traer esas que son las más altas hoy? Porque precisamente son las que el COVID ataca con mayor fortaleza. Y eso es lo que yo quería explicarle al gobierno. Si el gobierno estudia las comunidades y los pueblos, los municipios, las provincias y el país entero, como nosotros lo hicimos en esa comunidad, a mí no se me muere una sola gente de esa comunidad. Oigan, esto es lo que le estoy diciendo. Porque ahí te dice que el 18% de las personas, de ese 23%, o sea, el 18% no de la totalidad de los comunitarios, sino de las personas que son enfermos, es decir, de los 139 que dijeron que tienen enfermedad, el 18%, o sea, 24 personas tienen diabetes. Pero tú vas a ver cuáles son esas personas que tienen diabetes en esa comunidad. 7%, es decir, 9 personas tienen asma o sufren de asma. Y el 38% me sorprendió. Yo pensaba que la diabetes era más alta que la hipertensión. Ahí me sorprendió. El 38%, es decir, 50 personas de hipertensión. Eso que ustedes ven que dice 37% es otro. Por ejemplo, que sufren de los riñones, que sufren de la vista, lo que sea. Pero en número muy reducido, que sumado todo, te da ese 37%. ¿Qué quiero decir con esto, señores? Que con investigación, con información, tú tienes el poder de poder resolver el problema. ¿Cómo? Ah, bueno, mira, en esta comunidad, fulano, 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 tienen hipertensión arterial, diabetes y asma. A esa persona, protégemelo y lo vigilo. Protégemelo a ellos porque ellos es que el COVID lo mata con mayor facilidad. Porque son asmáticos, porque tienen hipertensión arterial y porque son diabéticos. Comorbilidades. Enfermedades catastróficas. Peligrosísimas. Entonces, si tú tienes la información, tú vas derechito al foco y dices, ok, estas personas que son vulnerables ante el COVID, vamos a protegerla. Y cuando llegó la vacuna, debimos vacunarlo a ellos primero porque sabemos quiénes son y dónde están. Pero no solamente eso. Si a alguna persona le pasa algo y necesitamos algún tipo de sangre, sabemos quiénes son la gente que tienen ese tipo de sangre. Y además sabemos si son donantes. Eso que nosotros hicimos, pónganme las imágenes muchachos, por favor. Eso que nosotros hicimos, está comprobado. Y con esto le estamos diciendo a los municipios, que ustedes pueden hacerlo, invertir dinero y esfuerzo en conocerse a sí mismos. No hay forma de ustedes poder llegar al fondo de los problemas sin conocer las comunidades. Se lo estoy diciendo yo que tengo experiencia en eso. Nadie en este pueblo, y lo voy a arrestar públicamente. Tienen una semana para eso. Que me diga alguien en este pueblo y en la provincia de Duarte, y además en la región, voy a ser un poquito más amplio. Qué coño, en el país entero. Que me digan qué comunidad tiene esos datos que tenemos nosotros. Y a mí, de esa comunidad de donde yo era, que me pregunten lo que quieran que lo tenemos. Por lo menos de ese año. Lo que quieran. Sabemos hasta lo que comían. A qué partido preferían. Cómo pensaban. Qué tipo de música les gustaba. En ese momento, claro, porque ese contexto ya no es el de ahora. ¿Cuántos niños iban a nacer? ¿Cuántas mujeres embarazadas habían? ¿Dónde compraban su comida? ¿Por qué? ¿Cuántos recibían? ¿De dónde recibían el dinero? ¿Qué trabajaban? ¿Qué estudiaban? ¿Cuántos no estaban estudiando? Eso es inmenso. Se lo puede traer la ficha técnica para que ustedes vean. Entonces, fíjense ustedes, señores. Que con información, usted puede detectar problemas y resolverlos. Por eso yo les decía a ustedes. Que esa juventud del aguacate. Por lo menos, el grupo que nosotros trabajamos. Uno solo no hay delincuente. Ni uno. ¿Saben por qué? Porque lo estudiamos uno por uno. Y sabíamos quiénes eran y de dónde venían. Y sabíamos quién podía tener tendencia a convertirse en un delincuente. ¿Quién tenía debilidad? ¿Quién necesitaba más apoyo? ¿Quién necesitaba más cariño? Lo conocíamos y estábamos siempre vigilándolo. Y lo logramos. No hay uno solo. Uno. Vayan ahí a la comunidad. Vayan, para que ustedes vean. Uno solo no lo hay. De ese conglomerado de más de 60 jóvenes que trabajamos durante muchísimo tiempo. No hay uno solo delincuente. Y la mayoría profesionales y tendentes a ser profesionales. Salvo algunos que lamentablemente no pudieron avanzar. Pero la mayoría se enfiló en el camino correcto. ¿Saben por qué? Porque estábamos al lado de ellos. Dándoles seguimiento. Y sabíamos quiénes tenían debilidades. Y entonces a eso le poníamos más atención y vigilancia. Porque hasta eso el Estado tiene que saberlo. Cómo vigilar a sus propios ciudadanos. Y para eso usted necesita investigarlos. Conocerlos. Y aplicarle su conocimiento a favor de ellos mismos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Gersian. La antigua vamos en este momento. Conectamos con WhatsApp. Vamos a ver la pregunta del día para poner a los amigos en contexto. Y la tenemos en pantalla. Es la siguiente. ¿Considera usted que las medidas a través del decreto emitido por el presidente de la República podrá evitar las muertes por bebidas adulteradas?